Hemos llegado a este hermoso faro. No fue nada fácil llegar aquí. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Feliz Escapes de la ciudad. Como ven, está todo verde. Bien. Nuestro destino es la costa. Nos vamos a Mar de las Pampas. Es un destino turístico de verano por excelencia. Pero ahora bueno, nos vamos a echar una estampada. Hay muchos sitios lindos que hicieron que podemos recorrer y vamos a ver qué tal. Nos levantamos a las 4 de la mañana. Mentira. Pusimos el despertador a las 4 de la mañana y nos quedamos dormidos y terminamos saliendo. Estamos llegando a las 6, 6 y media de la mañana de la casa. Nos perdimos. Como de costumbre nos perdimos. Llegamos a Quilmes. Después pasamos por Verazategui. Después nos devolvimos. Después por fin logramos agarrar la ruta. Que es la 34 ¿verdad? Sí. Es la ruta 34. Ahora estamos en la 36 creo. No. Acabo de ver que sea 37. No sé. Pero según el Google Maps vamos en buen camino. Así que espero un joven de tal. No hay nada. Trajimos desayunos. Nos hicimos buenas arepas para desayunar. Esta es la arepa. Desayuno típico venezolana. Está hecho de harina de maíz precocida y está rellena con jamón y queso. Normalmente la arepa es perfecta para todas las ocasiones. ¿Te vas de viaje? Arepa. ¿Te vas al colegio? Arepa. ¿Te vas a desayunar un domingo por la mañana? Arepa. ¿Un sábado? Arepa. ¿No tienes que cenar? Te tomas una arepa. ¡Wow! Una arepa es muy multifacética. Llegamos. Es un lindo sitio. A ver. ¿La he visto? Estamos en La Pinocha, en la chocolatería. Ayer vinimos en un día de lluvia y nos venimos a comer unos chocolates y después pasamos a la fábrica de chocolates, donde tienen chocolates artesanales y conocimos a una chica súper gentil, a una señora que tiene familiares en Venezuela y nos habló un poco de Venezuela, que le gustaba, así que fue muy buena onda. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La excursión por 4 ciclos del Faro Querandí fue realizada por un día que nos explicó las maravillas de la zona y la importancia de la conservación del medio ambiente. Fue una travesía consciente donde solo pudimos recorrer zonas autorizadas por los guardaparques con el fin de no afectar la flor y la fauna que debemos preservar. Esto es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó denle a me gusta y si quieren ver más suscríbanse. También puede dejar un comentario. Hasta la próxima.